Las boxeadoras del Valle son verdaderas campeonas, a pesar de las críticas y los estereotipos que rodean este deporte, estas valientes mujeres demuestran que la pasión y la dedicación no conocen género ni barreras. Hay muchas personas que dicen no, porque usted es mujer, no puede, o es muy débil, pero la verdad me siento muy orgullosa ya que pues soy capaz. Los tiempos antes ya eran solo para hombres y hoy en día ya es para mujeres, la que quiere puede. Mariana García, con tan solo 15 años, ya ha dejado su marca en los cuadriláteros. Como subcampeona nacional y campeona departamental, su nombre resuena con orgullo en los sitios de combate. Sueña con convertirse en una boxeadora profesional siguiendo los pasos de sus referentes más destacados. Las que más me gustan son Beatriz Ferreira y acá pues Ingrid y Valencia. Y les tengo mucho respeto y mucha admiración. Cada vez más mujeres en la región se suman al ring buscando su lugar en el mundo del boxeo. Tuve mi primera pelea, fue duro porque eso es de disciplina, de uno venir todos los días a entrenar y darlo todo aquí. Al principio mi mamá me decía no, que porque es muy peligroso, que en cualquier momento le pueden dar un golpe mal dado o cosas así. Pero siempre estuvo ahí, apoyándome en todo. Celebramos a estas deportistas por su fuerza y su pasión y aplaudimos su contribución a esta disciplina. ¡Gracias! ¡Gracias!